Música Campo al tentón, cuarenta tiros sobre el cargador Bien enfiarrados traigo a los que ve listos para la acción De un blindador bien empotrado traigo al cincuentón Camuflaqueados como los guachos pero con un cuernón De un señorón, remo, charola, cenado al millón Trescientos locos que dan la vida por el cazador Noches de acción, han encargado puro guerrero Que no la ha piensado, tres veces va a darse un topón Traemos nuevas plazas pa' que sepas Allá por instantánea y magdalena Traigo un clicón, más de cien carros cuidando al viejón También marcados por el noveno que no haya confusión Un refuegón, el que cargamos en el terrenón Traunistos lo exportamos pa' defender el pueblo Un equipón, pleba, la bélica del cazador Un mínimo en cada carro para cualquier situación De un señorón, remo, charola, cenado al millón Trescientos locos que dan la vida por el cazador Pura gente nueva en la que pesa Y pura chapista pa' que sepas Y pura encenada California